Hola, soy José Antonio MacGregor y te invito a la mesa de discusión que habrá sobre músicos indígenas en el jazz, dentro del sexto festival de jazz que organiza la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión tendremos como invitados a Oscar Javier Martínez, a Onésimo García, a Enrique Jiménez y a Fred Capiz, con quienes reflexionaremos en torno a, ¿existe un jazz indígena en México? ¿O existen las condiciones para que eso suceda? No te lo pierdas el próximo martes de 24 de noviembre a las 16 horas por Zoom. Maestro MacGregor, pues por iniciativa de usted y le agradecemos de aquí del Festival de Jazz, del sexta edición, por obvias razones, virtual. Le agradecemos siempre su interés por llevar la cultura realmente a la gestión, ¿sí? Muchos somos promotores culturales. Usted es gestor cultural, maestro. Usted es el que ve cómo hacer que la cultura... Tu micro, Alonso. Gracias, yo estoy hable y hable, sí, gracias. Pues usted tuvo la iniciativa de organizar esta mesa y pues se lo agradecemos mucho y estamos pues en las mejores manos con usted y con sus invitados. Y pues el foro es de ustedes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Maestros, alumnos, nuestros invitados de honor a quienes el maestro MacGregor irá presentando y nuestro querido maestro MacGregor. Muchas gracias y nos volvemos escuchas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alonso Hernández. Sean todos muy bienvenidos a esta mesa dentro del sexto Festival Internacional Virtual de Jazz que organiza la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. La música es un lenguaje universal, eso es muy sabido, que expresa innumerables maneras en que la humanidad se expresa. La música nos habla de épocas, geografías, técnicas, tecnología, sensibilidades, conocimientos, escuelas, tradiciones, rituales, cosmogonías. La diversidad de músicas en el mundo ha llevado a una catalogación a veces rígida y que ahora en plena globalización nos resulta limitada, obsoleta e inútil para explicar los distintos fenómenos que surgen por todo el planeta. Fusiones, mestizajes, mezclas, apropiaciones, intercambios, que siempre se han dado, pero no con la intensidad de estos tiempos. México es un país multicultural y plurilingüe, con 68 pueblos originarios que viven entre la tradición que les ha permitido preservar sus identidades en las peores condiciones de desigualdad política, económica, de salud, de educación. Pero también viven la modernidad en permanente búsqueda de nuevos lenguajes, en permanente búsqueda de actualización y vigencia creativa. Hoy los músicos indígenas interpretan, componen, adaptan, adoptan, crean y recrean músicas muy diversas que van desde lo más antiguo y tradicional para sus fiestas, danzas y celebraciones, hasta el rock, el rap, hip hop, punk, trova, que utilizan para comunicarse en sus propios idiomas. ¿Y el jazz? ¿Podemos hablar de jazz indígena en México? Si existe, ¿cuáles serían sus características? ¿Cómo se podría ampliar y fortalecer el jazz indígena? ¿Por qué sería importante? El día de hoy tenemos a cuatro invitados de lujo. Tenemos al maestro Onésimo García, de Oaxaca. A cada uno de ellos los presentaré con un breve currículum cuando cada uno de ellos intervenga. Al maestro Efren Capiz, de Michoacán. A Enrique Jiménez, de la Ciudad de México, maestro también etnomusicólogo. Y al maestro Óscar Javier Martínez, Oxama, también de Oaxaca. De modo que demos inicio a esta mesa de análisis con este tema tan innovador, tan poco tratado y que tiene que ver con el jazz en México. En primer lugar, quiero presentar al maestro Onésimo García Castañeda, que nació en Santiago Yosundúa, Clajiaco, Oaxaca. Inició sus primeras clases de música en la escoleta de la misma población a la edad de 13 años. En 1987 continúa sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes, ahora Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En 1993 ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México con la intención de realizar la carrera de ejecutante de trompeta. Pero al año siguiente renuncia e ingresa a la Escuela Superior de Música, en donde estudia en la Academia de Jazz e Instrumentación con el maestro Francisco Tellez López, Técnica de Trompeta, Fraseo e Improvisación con el maestro Antonio Servín Juárez. Más tarde realiza su titulación de la Licenciatura de Jazz con Especialidad en Trompeta, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente es profesor de trompeta de la Facultad de Bellas Artes de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y fundador de la Big Band Jazz de dicha facultad. Es profesor de trompeta en la Escuela de Música Ameyali de San Agustín Etla, Oaxaca y coordinador en la Escuela de Músicos Filarmónicos Mixtecos de la Ciudad de Oaxaca. Particularmente es muy, muy interesante conocer lo que hace en materia musical con el grupo Nunduba Jazz Ensamble, del cual es fundador y que mezcla las raíces indígenas, la música mestiza y las formas del jazz contemporáneo catalogado como etno-jazz. Maestro Onésimo, es un privilegio tenerlo con nosotros y tal como habíamos acordado previamente, tenemos 10 minutos para su intervención. Si les parece bien, cuando falte un minuto empezaré como a carraspear, como a decirles ya vamos cortando. Y maestro Onésimo, muy bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes maestro José Antonio. Buenas tardes a Enrique Jiménez, a Óscar Javier Martínez, a Efraín Capiz, a todos los presentes. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí para compartir estos puntos tan importantes que es necesario en su momento estar hablando acerca de las rutas, de las posibles navegaciones como nos presentan, acerca de la dirección también hacia dónde se dirigen las nuevas propuestas musicales como lo es las fusiones que se han venido dando a lo largo del tiempo en nuestro México, en todo el mundo, pero en nuestro México, especialmente aquí nosotros como músicos oaxaqueños, músicos indígenas, hacia dónde nos dirigimos con nuestra música, hacia dónde nos dirigimos con esas mezclas y esas aleaciones que hacemos desde nuestras raíces, pero también adoptando otras raíces que hacen que nuestra música o las músicas del mundo se puedan enriquecer, por así decirlo, y tener un producto bastante agradable, bastante fresco, por así decirlo. Como para empezar a compartir acerca de los músicos indígenas que interpreten jazz, aquí nos plantean una diversidad de preguntas, como por ejemplo, si nosotros conocemos, conocemos músicos de jazz, conocemos músicos indígenas que hacen jazz, en lo particular, en la ciudad de Oaxaca, ha habido una situación que ha venido a darle como ese giro, digamos, a las músicas que se han venido entremetiendo, entretejiéndose en nuestra cultura. Aquí en la ciudad de Oaxaca, hablemos del contexto general del estado de Oaxaca, somos un estado rico en tradición cultural, musical, háblese de bandas filarmónicas y grupos de cuerdas, ensambles de cuerdas, que en su tiempo funcionaron, tuvieron su auge, dejaron su legado, pero que en estos tiempos también las nuevas músicas que han venido, que han llegado, o que los músicos o los estudiantes aspirantes a ser músicos profesionales hemos adoptado por el simple hecho de habernos sido de nuestras comunidades, nos hemos empapado de esos otros lenguajes, que al momento de regresar a nuestras comunidades, esa música que traemos ya inmersa en el corazón, inmersa en el alma, con la cual crecimos de pequeños y con lo nuevo que fuimos a adquirir, y pienso que cuando nosotros empezamos a crear, teniendo una visión como jazzistas o como queriendo hacer propuestas de música de jazz, eso que traemos de nuestra tradición oaxaqueña, nos sale en el momento de ejecutar estas nuevas músicas que nosotros adquirimos. En mi caso, yo conozco ensambles de jazz, ensambles que los lideran músicos indígenas, voy a mencionar aquí a uno de ellos, que es, aparte de Nondú, ya tenemos una agrupación que se llama Ruta Noé, que es una agrupación, una propuesta excelente que le hace un homenaje a la cultura chocholteca, es una cultura que se está perdiendo, es una cultura que está enclavada en la parte norte de Oaxaca, en la región mixteca, y ellos están retomando su música desde sus orígenes, rescatando básicamente la conformación de las agrupaciones de esos tiempos, como los grupos de cuerdas, el que lidera esta agrupación, se llama César Hernández, el maestro César Hernández, que él ha estado tratando de rescatar esa tradición musical, más la tradición, por así decirlo, grupal, de cómo se conformaban esas agrupaciones de cuerdas, ellos manejan, este maestro maneja el violín, guitarras y el tololoche, agregando por ahí un clarinete, y él retoma esa tradición musical, tanto grupal como musical, y fusiona la música contemporánea y jazz. Es como poner un ejemplo, hay algunas otras inquietudes de algunos otros músicos contemporáneos que también intentan o exploran y fusionan las músicas de nuestra región con el jazz. Entonces, creo yo que hay una diversidad de intenciones, como yo escuchaba al inicio, hay una diversidad de intenciones de cómo en nuestro México, no solamente en Oaxaca, sino en nuestro México, cómo los músicos indígenas tratamos de apropiarnos de otras músicas. Bien es sabido que cuando nosotros aprendemos otros géneros musicales, nos apropiamos y hacemos esas mezclas y esas aleaciones, llámese jazz, llámese blues, llámese rock, llámese trova, incluso llámese reggae, ska, hay aquí en las comunidades de la región Mije, también agrupaciones de indígenas que han hecho mezclas de sus raíces con el ska y con el famoso rockster y cositas así. Creo yo que nosotros tenemos como punta de lanza, pienso que desde mi perspectiva no soy el único con mi proyecto que intenta que intenta como ser el que descubre el hilo negro, sino más bien uno de los tantos que que hacemos proyectos donde funcionamos nuestra tradición con las músicas diversas y que tratamos de de ser como esos esas primeras propuestas que tratan de motivar a las demás generaciones, a las generaciones que vienen atrás para que nosotros podamos buscar, por decirlo así, tener una identidad como como músicos de jazz mexicano. En conclusión, maestros, este pienso que nosotros somos como esa punta de lanza que va apuntalando este primer este primer inicio, este primer comienzo de cómo utilizar o refrescar, por así decirlo, nuestras músicas con otras músicas que adoptamos como estudiantes que salimos y que tenemos esa inquietud para poder lanzar una propuesta nueva y dar a conocer al mundo una propuesta original, por así decirlo, en un lenguaje de jazz mexicano, en este caso oaxaqueño. Maestros, pues, muchas gracias. Esa ha sido mi participación. Pues, el maestro Onésimo debe tener un cronómetro incorporado ahí en un chip porque utilizó nueve minutos cuarenta para esta intervención. Muchísimas gracias, maestro, de lo que me ha comentado me conmocionó el dato de que haya un ensamble de jazz chocholteco puesto que yo sé que es una de las etnias de los pueblos originarios en franco peligro de extinción en virtud de que quedan muy, muy pocos hablantes de esa lengua. Así es. y a mí me da mucho gusto que el maestro César Hernández retome su música, retome su cultura y a través de la música él esté tratando de hacer notar efectivamente a esta cultura que se está perdiendo. ellos están trabajando muy duro e incluso apenas en el festival Eduardo Mata que se están transmitiendo ahorita las actividades él participó ahí con su proyecto muy buenos músicos pienso que cada uno de ellos está trabajando desde sus trincheras para poder llevar lo mejor al pueblo oaxaqueño mexicano. Muchas gracias maestro pues continuamos si les parece bien con el maestro Efren Capiz Efren Capiz es baterista músico artesano compositor docente productor de Morelia Michoacán alumno del maestro Salvador Próspero Román entre otros bueno el maestro Próspero es una institución de la música michoacana quien lo inició en la música la danza folclórica la batería el jazz y con quien recorrería durante 10 años gran parte del estado de Michoacán con el ballet folclórico de la universidad michoacana san nicolás de hidalgo como baterista ha sido en gran parte autodidacta y como tal ha participado con Chilo Morán Hilario y Miki Guillermo Briseño Ken Bassman Samuel Martínez Gabriel Hernández Héctor Infanzón Juan Alzate Greg Osby Jimmy Molidor cuenta en su haber con dos discos publicados que ya nada más los nombres los títulos de los discos son dignos de análisis el primero África América de corte latino y el segundo que está intitulado con el nombre de su grupo con el que actualmente trabaja y que es el grupo Blurépecha Blurépecha que supongo debe ser una debe estar constituido por el blues y la palabra purépecha Efraín Capiz hay un tema sobre tu auto adscripción o tu auto identidad como indígena purépecha pero sea como sea has vivido gran parte de tu vida desde la infancia inmerso en la cultura purépecha y tu proyecto Blurépecha que quienes estén interesados pueden conocer en YouTube es una muestra de esa gran capacidad para ser de ese hermosísimo género que incluso es patrimonio cultural de la humanidad que es la pirecua hacerla jazz jugar con ella crear con ella logrando cosas formidables por favor por favor maestro maestro Efraín Capiz si abre su micrófono lo escuchamos con mucha atención muy bien muchas gracias un saludo para todos un agradecimiento especial para los organizadores José Antonio McGregor por la invitación el maestro Alonso Hernández el maestro Núñez el maestro Alzate y bueno todos los participantes una aclaración inicial para digo no creo que vaya vaya a haber pleito alguno entre nosotros porque se nota desde el principio que hay coincidencia de temas de metas y bueno nada más si quiero advertir son opiniones muy personales respeto cualquier otra opinión incluso divergente o contraria es bienvenida siempre que sea con el afán constructivo bienvenida a cualquier crítica entonces bueno aquí se nos planteó sobre sobre la más o menos los temas en que habría que tratar por ejemplo quisiera entrar con lo primero que si conozco músicos indígenas que interpreten jazz bueno no estoy del todo enterado de las actualidades lo que sí sé es que en varias partes del país jazz están trabajando este abordaje del jazz por parte de músicos indígenas en especial estamos viendo el caso concreto del maestro Nes García y todo lo lo valioso que nos está comentando entonces bueno yo quiero puntualizar aquí sobre esto tengo dos ejemplos tres ejemplos por ejemplo en Michoacán está la historia del maestro Salvador Próspero Román que para eso le recomiendo mucho el libro de Héctor Héctor Peña porque ya tiene una publicación en concreto una investigación sobre la ruta que siguió ha seguido el jazz aquí en Michoacán el maestro Salvador Próspero Román fue mi maestro es indígena puro prácticamente y él tuvo su orquesta ya por los años cuarentas y entre sus filas estuvo nada más ni nada menos que el gran Leo Acosta el gran Richard Lemus y por sus filas pasaron muchos músicos que más adelante no sólo en el aspecto de la música popular o del jazz sino en la música sinfónica en la música de orquesta hicieron nombre hicieron carrera algunos de esos están muy bien colocados en orquestas nacionales incluso algunas extranjeras con él aprendí jazz efectivamente yo aprendí mucho de su ejemplo sobre todo por la parte folclórica fui bailarín más o menos como unos 10 años desde que estaba pequeño 6, 7 años estuve en su ballet y ahí aprendí con él de primera mano la rítmica sobre todo la rítmica ya luego entré a clases de solfeo él me inició en la batería algo que me dejó muy marcado es alguna vez que íbamos a una presentación allá por Paracho o por la Sierra Purépecha las carreteras eran bien angostas y entonces se descompuso el camión y por alguna razón dijo a ver jóvenes miren allá por una calle que se veía al fondo se veía el kiosco y una calle al fondo había una polvadera dice a ver miren jóvenes nosotros aquí estamos tratando de representar el folclor que hay aquí entonces miren se van a bajar ven aquella polvadera que están allá van allá esa es una boda Purépecha entonces aquí tenemos el número que es la boda Purépecha entonces háganme el favor favor de bajarse y vayan a ver de primera mano lo que es una boda Purépecha y entonces ahí íbamos era una polvadera todos acá vamos bien sucios acá algunos acá entrados con en buena mano está y bueno eso me tocó vivirlo también de niño porque mi padre es de origen es de Nahuatsen no tiene quizá muchos rasgos netamente indígenas es más bien él era bigotudo tipo zapata lampiño de piel más o menos clara y mi madre de aquí de Santiago un dameo donde están los pirindas entonces bueno así como que yo no tengo muchos quizá muchos rasgos fuertes indígenas pero aquí algo que comentaba José Antonio al principio es que la cuestión de acercarse de ser inclusivo con los indígenas en este caso estamos hablando en concreto del jazz bueno aquí al menos una en mi opinión es como uno se asuma yo igual este pues soy de aquí de la ciudad yo nací aquí sin embargo desde desde niño estuve en contacto con esa cultura el maestro próspero prácticamente fue como mi segundo padre ahí en Bellas Artes donde iba yo porque mi padre estaba preso y mi madre iba a estudiar la prepa San Nicolás en la mañana trabajaba entonces ella nos llevó a Bellas Artes a la vuelta de San Nicolás y allí conocí al maestro próspero se conocían también porque fueron partícipes de los movimientos políticos de ese entonces entonces con él aprendí todo eso y una enseñanza firme que me dejó fue eso o sea hay que irse directamente a las fuentes no te creas lo que te lo que te presentan los valés folclóricos este acartonados etcétera la academia sino ve allá directamente a las comunidades ahí baila escucha la música y bueno qué mejor inclusión que tener eso más adelante comento algo como anécdota me me gustaba el rock todos los grupos setenteros más adelante estuve en contacto con el jazz unos músicos que por cierto fueron alumnos también el maestro pero me prestó unos discos de de Badritch y por ahí empezó por ahí empezó la cosa entonces en un momento yo me cargué llegué acá a tocar con algunos grupos de México y pero traía eso que tuve que hacer a un lado porque estaba llegando llegué a tocar en San Miguel de Allende con músicos ahí y ahí el ambiente es gringo jazz gringo y entonces yo me sentía muy 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 porque pues estaba tocando latín los estándares Duke Ellington Gershwin etcétera fusión de Brasil de Cuba de todo y entonces de repente un amigo que tenía acá llega y me dice oye muy bien estás tocando todo eso pero estás tocando puro jazz gringo y de fuera pero por qué no te tocas un jazz purépecha y entonces eso me cayó así como balde de agua fría porque yo no me lo esperaba o sea me cayó bien mal el tipo porque me estaba poniendo ahí en vergüenza ante mis compañeros músicos gringos extranjeros cubanos canadienses o sea qué te pasa y me duró el berrinche berrinche como tres tres semanas y ya después empecé a aterrizar bueno yo mismo me di cuenta de quién eres Efren tu papá defensor de campesinos de la tierra de la cultura purépecha defensor de trabajadores pobres estuviste en el ballet folclórico bailaste bailas de hecho bailo puedo zapatear hay algunos ejemplos ahí en mi página de youtube Efren Capiz por si gustan entonces fue cuando yo me empecé a dar cuenta ya que se me baja el berrinche de que pues necesito ver dónde estoy parado y era una parte de mí que estaba ahí dormida negada este en parte por el que no había dijéramos es un trabajo de asimilación de la desde la conquista para poder encontrar que lo mexicano que donde tú naciste que los la cultura que hay alrededor tuyo que no precisamente es la de tipo palacio de hierro de muy fifí o sea es la cultura de allá la que yo con la que yo conviví cuando estaba niño allá en las comunidades porque recorrimos mucho el estado de Michoacán con el maestro próspero entonces eso fue esa cachetada que me dio este compás a partir de ahí empecé a trabajar algunos arreglos de música piezas en concreto purépechas o sea hay para mí tres fases de mexicanización de asimilación de lo mexicano o en este caso de lo indígena que es usar nombres si haces una pieza de jazz gringo o una pieza de latin jazz bueno pues ponle un nombre de pascuaro o paracho en fin eso es lo más elemental y más simple la segunda es que tomes una pieza michoacana y que la arregles en jazz en blues en samba en salsa en contemporáneo la otra sería en tomar temas extranjeros de jazz y ponerle ritmos de banda mexicana de huapango de algún ritmo huichol oaxaqueño etcétera y la otra la que me parece más interesante es la de que tú hagas tus propios temas y con toda la herramienta que puedas traer poca o mucha de jazz en lo armónico en lo rítmico en lo melódico dibujos melódicos tú armes tu material original que se oiga mexicano porque igual podemos tocar piezas que se oyen gringo y aquí la cuestión es utilizar material mexicano que es estrictamente musical y eso pues los jazzistas creo que saben muy bien pues bueno de entrada es todo muchas gracias qué bárbaro maestro nueve minutos cincuenta y seis segundos muchísimas gracias yo sí quisiera ya que lo comentaste decir que tuve el privilegio de conocer a tus papás cuando estudié la maestría en desarrollo rural mi trabajo inicial era sobre movimientos campesinos y en Michoacán uno de los grandes líderes luchadores por las tierras por la cultura de las comunidades purépechas fueron don Efren Capiz y doña Eva Castañeda tu mamá y para ellos una remembranza muy muy sincera y ahí ese vínculo esa raíz con las comunidades pues seguramente jugó un papel importante para nutrirte en esta esta búsqueda me encantó tu idea de las tres etapas para mexicanizar o la música ponle el nombre y ya estuvo la otra tómate un tema ajeno y hazle un arreglo y yo creo que muchos de los que están aquí estarán de acuerdo en que hay arreglos que son creaciones hay arreglos que son composiciones prácticamente y un tercer nivel que es el de la composición propiamente yo no sé Oxama maestro a quien voy a presentar a continuación que opine sobre esto pero antes lo presento Oscar Javier Martínez conocido como Oxama nació en Oaxaca es músico productor radiofónico periodista musical gestor cultural y editor desde el 94 se dedica a la producción radiofónica elaborando en radios públicas y privadas es miembro fundador del colectivo radio jazz que agrupa a difusores y periodistas especializados de México y es miembro de la plataforma internacional Esfera Jazz donde participan medios especializados de España México Chile Argentina y Estados Unidos si no mal recuerdo Oxama esto último es muy reciente actualmente es programador y productor musical de la emisora global 96.9 de FM en Oaxaca es autor del capítulo sobre jazz en Oaxaca incluido en el libro atención con este libro los que estén interesados en el tema Atlas del Jazz en México en el que 63 especialistas elaboraron un minucioso mapeo histórico de la realidad jazzística nacional como músico ha grabado discos y colaborado desde el 2003 en distintos proyectos musicales destacando Ana Díaz Nina Rain Nundu Bajá Gil Sánchez Band Banda Regional Mije Omar Torres Susana Harps Stevie Brown Lila Downs ha realizado giras y presentaciones con los distintos proyectos con los que participa en varios festivales y clubes internacionales Maestro Oxama bienvenido muchas gracias por estar con nosotros adelante es un es un verdadero placer estar en esta charla con todos ustedes muchísimas gracias José Antonio por la invitación y muchísimas gracias a toda la gente que está sumada a esta transmisión en la que estamos hablando de un tema que me parece muy interesante y que me parece también importante poner sobre la mesa la cuestión de la discusión sobre el jazz en nuestro país que el jazz en nuestro país el jazz en México o jazz mexicano ya entraremos en esa locuración goza de muy buena salud y tiene muchos años de existencia pero me parece que sí ha faltado la visión digamos desde la crítica especializada desde lo académico desde los estudios culturales de un fenómeno que ya desde principios del siglo XX acusaba acto de presencia en nuestro país y que tomó digamos carta de identidad a partir de los años cuarentas y cincuentas del pasado siglo cuando ya podemos hablar del sion de música que usa los lenguajes del jazz hecha por mexicanos desde mi perspectiva como periodista además de mi experiencia como músico que en realidad yo me he acercado al jazz digamos usándolo como un lenguaje pero la experiencia que a mí me ha dado los años en el periodismo musical me permiten darme cuenta de que en México existe pues una gran escena jazzística que abreva de los distintos lenguajes que tiene el género creo que es importante decir que el jazz es un género que fagocita cualquier otro género se alimenta y retroalimenta constantemente así ha sido desde su nacimiento el jazz es el producto de una serie de músicas que confluyeron en un momento y en una geografía específicos y a partir de su mudanza geográfica digamos hacia otros territorios de los Estados Unidos después de Europa y después de todo el mundo el jazz sigue digamos alimentándose de las músicas y de los subgéneros que encuentra allá donde viaja a través de los músicos que muestran interés en él y en ese sentido en México el jazz ha tenido digamos presencia muy importante porque bueno para nadie es un secreto que México tiene un gran talento musical encarnado digamos en grandes personajes y también en culturas y en el caso del sureste mexicano por ejemplo y específicamente en Oaxaca la cultura musical es una cultura que está inherente digamos a los aprendizajes de socialización de los pueblos tanto indígenas como de las sociedades mestizas ya lo mencionaba el maestro Onésimo García él estudió en la escoleta de su pueblo esto quiere decir que en los en los pueblos de Oaxaca existieron estas formas comunitarias de la organización y del aprendizaje musical que llamaban escoletas en donde los profesores de música daban clases como un servicio a la comunidad es decir no se pagaba por ello era un servicio que la asamblea nombraba para los músicos y una cosa muy importante es que los músicos no ejercían la profesión de músicos estamos hablando de campesinos o jornaleros o agricultores que sabían de música y transmitían sus saberes musicales esto es que en las comunidades indígenas no existe la figura de el maestro de música o el músico y solamente se dedica a eso como por ejemplo si sucede en nuestras sociedades modernas que un músico tiene esa labor digamos profesional de manera quizá permanente o prioritaria en las comunidades no es así entonces existe ya desde ahí una compenetración con lo musical desde la niñez los niños aprenden el lenguaje musical casi a la par que aprenden los lenguajes digamos que enseñan en la escuela y en ese sentido si hay una hay una sensibilidad muy particular digamos en las comunidades y en las comunidades mestizas de Oaxaca por lo cual si existe podríamos decir una sensibilidad que después se hará patente tanto en la creación de proyectos musicales como también en la creación de públicos y eso también es muy importante señalar que el jazz existe por supuesto en una simbiosis entre los músicos y el público digamos y en la medida en que el público también tenga una cierta posibilidad de irse formando a través de instrumentos que le permitan acceder a estos productos culturales va a haber una mejor comprensión en este caso de lo que estamos hablando digamos del jazz creo que la discusión en torno a si estamos hablando de un jazz mexicano o de un jazz hecho en México o de un jazz que está hecho por mexicanos o de gente que haya llegado a residir a México y haya desarrollado su carrera ahí es muy profunda y se ha desarrollado durante mucho tiempo quizás no lo suficiente pero siempre ha estado ahí esta discusión es jazz mexicano es jazz de México es decir que si un músico como decía el maestro Frenk Capiz está creando música a través de las formas de la música indígena mixteca o purépecha o chochol ya está haciendo jazz mexicano o lo que hace por ejemplo Germán Bringas que es improvisación libre desde la Ciudad de México es jazz mexicano o no es jazz mexicano hay una discusión que evidentemente no vamos a agotar aquí pero lo que sí es cierto y en lo que creo que todos estaremos de acuerdo es que ya podemos hablar de una escena del jazz mexicano también podríamos estar de acuerdo en que el jazz es un lenguaje que desde muy temprano en su historia fue perdiendo digamos esa idea de la pureza que algunos han querido digamos rescatar y poner ahí como canonizando el jazz como un género puro pero la verdad es que el jazz escapa todas esas digamos etiquetas y no podemos hablar de un jazz en el sentido puro de la palabra si podemos hablar de los lenguajes del jazz que se van mezclando con otros lenguajes que en este caso son los lenguajes de la música que tiene una raíz indígena ahí hay un segundo punto que me parece muy importante porque cuando hablamos de la raíz indígena en la música que se hace en este país tenemos que ser muy conscientes de que no existe un registro en el que nosotros podamos de manera confiable decir así sonaba la música en el México prehispánico no existe un registro sonoro en el cual nosotros podamos confiar y decir que sonaba de esa manera lo que tenemos son testimonios de instrumentos de lo que se hacía según las crónicas de la época con esos instrumentos o para qué se utilizaba y todo el registro que tenemos es posterior a la conquista y casi todo el registro que tenemos es a partir de registros que se hacen digamos por narraciones de segunda o tercera generación a en primer término algunos clérigos algunos frailes que fueron recopilando esa información y que después ya en los tiempos modernos los antropólogos van digamos trabajando en ese material de lo que sí podemos hablar es de la apropiación de las culturas indígenas digamos que sobreviven a la conquista de las herramientas que trae la propia conquista en este caso por ejemplo los instrumentos musicales hay un hay un artículo muy interesante de una investigadora intilingüista Ayuk de Oaxaca que es Yasnaya Elena Aguilar Gil ella en un artículo donde habla sobre la apropiación cultural y vinculada específicamente a las raíces de México hace una mención por ejemplo al tema de la música ella dice por ejemplo ella argumenta en torno y a favor del intercambio del contacto y la apropiación de elementos culturales una de las cosas dice Yasnaya que me parece más importantes y difíciles de impedir es el flujo de elementos culturales entre pueblos es más en la actualidad es complicado pensar en culturas como entidades cerradas con fronteras absolutas que nos permitan discernir dónde comienza un sistema cultural y dónde termina otro creo firmemente continúa que los instrumentos de viento de la tradición occidental como el trombón la trompeta o el clarinete han sido adoptados para realizar música tradicional que siento y leo como algo profundamente mije y que pertenece a mi cultura los pueblos zapotecos de la sierra norte que cuentan también con extraordinarias bandas filarmónicas sentirán algo parecido los elementos de distintas tradiciones culturales fluyen y se adoptan imprimiéndoles interpretaciones usos y significados que enriquecen más la diversidad cultural del mundo cierro la cita y digo que efectivamente el jazz es un lenguaje que nos permite esta suerte de apropiación cultural que además nos lleva y nos abre digamos la posibilidad del otro creo que también que es muy importante valorar que el jazz es un lenguaje que ha permitido también la convivencia ha permitido la empatía ha permitido la posibilidad del conocimiento entre culturas muy muy diferentes y me parece que ahí puede haber una discusión interesante de la cual partir para después hablar si específicamente tenemos en México un jazz con ciertas sonoridades con ciertas características pero de lo que sí podemos hablar y concluir es que la escena del jazz en México tiene una enorme diversidad en la cual están insertos de manera cada vez más notoria y prominente los elementos de la música y de las músicas indígenas y mestizas de este país muchas gracias gracias a ti maestro Xama nueve minutos cuarenta y tres segundos me tienen impresionado con su cronómetro integrado México como una gran escena del jazz me gusta yo sí creo que que las aportaciones los colores las tesituras de México al jazz son absolutamente innovadoras originales y bueno pues para para abrir ahora el escenario un poco más y demás provocadora invitamos también a Enrique Jiménez ¿por qué provocadora? porque Enrique Jiménez es músico e investigador que nació vive bueno no conozco su exactamente eso pero creo no sé Enrique naciste vives en la ciudad de México ¿no? y él se formó como etnomusicólogo en la Escuela Nacional de Música hoy Facultad de la UNAM es licenciado en jazz con especialidad en contrabajo por la Escuela Superior de Música de Limbal cuenta con una maestría en musicología por la Facultad de Música de la UNAM ha centrado su labor como investigador en el estudio de las culturas musicales y dancísticas tradicionales y populares urbanas fue galardonado con el premio al desempeño académico por parte de Limba en 2017 como parte de su investigación sobre el Hip Hop en México creó el encuentro internacional Danza Urbana Generación Hip Hop llevado a cabo en el Cenart 2015 y 2016 hoy en día es director del grupo de Jazz Fusión que se llama Jazz Falto con el que se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales actualmente es investigador del CIMIDI Danza del Inbal es decir un hombre absolutamente urbano haciendo Jazz Fusión con Rock Hip Hop pero al mismo tiempo conocedor de las culturas indígenas de su música y además formado en el lenguaje del Jazz así que Enrique bienvenido muchísimas gracias y ya esperamos tus aportaciones que sin duda serán sumamente enriquecedoras bienvenido gracias José Antonio espero no quedarte mal con el tiempo así como mis amigos que fueron mirando relojitos muchas gracias me da mucho gusto verte hace un buen rato que no nos veíamos tuve el gusto de coincidirnos en algún año en la superior ahí con el maestro Tellez estudiando pasándonos la de lujo yo soy un híbrido efectivamente yo nací en la ciudad de México pero curiosamente empecé a interesarme en la música como mucha gente yo creo con la música latinoamericana con Kena Charango y Bombo y que finalmente posteriormente cuando hay la irrupción del movimiento de la nueva canción latinoamericana pues se ve que también en México tenemos lo nuestro y que entonces se empieza a ver a la música tradicional desde otra perspectiva y se empiezan a generar estos como movimientos de recuperar lo nacional y bueno con mi trayectoria empecé a trabajar con muchos grupos de música tradicional conozco varias regiones interpreto algunos instrumentos tradicionales mexicanos como el violín el arpa la jarana la huapanguera etcétera pero también por el rollo de estar en el rollo urbano me di la necesidad de también entrarle a lo que era el rock el jazz el blues y bueno finalmente fue un revoltijo impresionante pero que me permitió de alguna manera ponerle orden en la medida en que me fui metiendo más en la parte de la investigación y bueno ya entrando a ese tema propiamente me gustó mucho como terminó Zama diciendo que el jazz acoge a cualquier tipo de música y creo mucho en eso incluso el jazz ha tenido tantos cambios que los propios intérpretes y músicos de jazz a veces ya no consideran jazz tantas difurcaciones que ha tenido este género que les cuesta trabajo decir eso es jazz cuando finalmente el jazz finalmente es libertad es creación es movimientos es interpretación es ritmo entonces en ese sentido yo quiero antes de hablar un poco de los digamos de los intérpretes contextualizar de qué estamos hablando a mí me gusta hablar más de culturas musicales porque finalmente cada grupo social cada grupo cultural tiene necesidades de expresión entonces es raro hablar querer hablar de un jazz indígena porque finalmente qué es lo indígena jazz como decía hace rato hay gente que ya no considera cierto estilo como jazz qué es lo mexicano hasta hace algunos años era muy fácil identificar qué es lo alemán qué es lo ruso quién era un ruso quién era un alemán quién era un español quién era lo mexicano pero actualmente es muy complicado hablar de una juventud es muy difícil ya no hablamos de necesitaríamos hablar de diferentes juventudes que tienen diferentes necesidades entonces en ese sentido yo considero que hablar de culturas musicales nos permite tener más de dónde agarrarnos de dónde discernirnos en este caso bueno vamos a hablar de las culturas originarias y esto es bien importante recordar que han tenido una cantidad de broncas han tenido que tener una cantidad de luchas para reconocerse como culturas simplemente recordemos que en 1650 el 83% de la población huishpán era mesoamericana indígena y si nos vamos a 1990 cambia drásticamente a un 8% y efectivamente como tú decías José Antonio tenemos 60 y tantas lenguas actualmente de 107 o más que se hablaban tenemos una cantidad impresionante de cambios y digo que sería importante saber de qué estamos hablando porque a las comunidades indígenas les ha costado un buen trabajo recordemos que en la creación de los estados nacionales siempre se pensó que con la ciencia y con la tecnología podíamos seguir adelante pero curiosamente las comunidades indígenas se pensaba que hacían problema que con ellos se atrasaba el desarrollo y entonces pues había que hacer algo y entonces la manera de integrarlos a la vida nacional fue con la creación de nuestras grandes instituciones que por supuesto son bien respetables y qué bueno que existen el INA culturas populares el INI lo que era el INI ahorita la dirección general de la dirección general la bueno se me fue el nombre ahorita cambió de nombre el INI a lo que voy es que fue una manera de integrarlos pero desde una perspectiva evolucionista es decir desde una manera paternalista de decir bueno también son culturas subordinadas pero démosle chance de que sean parte de la vida nacional y eso es un dato importante porque hablo del evolucionismo porque lamentablemente hasta ahora en nuestros grandes centros musicales todavía se piensa en la teoría evolucionista como desde esta perspectiva que la parte si una música solamente tiene ritmo es una culturas salvaje si una música ya tiene melodía es primitiva y cuando ya tiene armonía ya es la civilización eso se pensaba en la teoría evolucionista insisto y eso es muy cuidado de tener cuidado lamentablemente en muchas escuelas profesionales todavía se piensa todavía se tiene esa intención de conocimiento al grado de que se piensa que un músico tradicional no puede estudiar en un conservatorio porque finalmente no hay posibilidades no digo nombres pero en el conservatorio había un maestro que decía que no le daba clases a los músicos tradicionales indígenas porque en los conservatorios se enseñaba a caviar y lo que ellos comían eran garnachas entonces lamentablemente todavía existe esa visión muy evolucionista la cual hay que romper y también como coincido con lo que decía Oksama hay que conocer de qué estamos hablando cuando es música indígena en un sentido estricto la música indígena su objetivo es finalmente de uso y función generalmente no la ven desde una perspectiva estética como lo vemos nosotros desde lo occidental para ellos es más importante por ejemplo lo repetitivo en ciertos contextos porque lo que necesitan es crear estados alternativos de conciencia y a oídos occidentales eso la gente dice qué música tan monótona la gente lo vería como pues sí es muy aburrida su música pero sin embargo si tú conoces ese significado de para qué se está haciendo tú puedes retomar esos elementos a la hora que vas a hacer un trabajo de fusión como decía el maestro Capiz yo creo que de ahí es bien importante y muy honesto que sepamos o que nos impactemos de lo que querremos hacer en algún evento que tuvimos de asfalto en Sachila en la inauguración de un museo indígena de verdad que para mí fue muy muy impresionante ver cómo para la población de ahí era de lo más común los cambios de ritmo a veces nos nos topamos con que wow estos cambios de ritmo son complicadísimos y queremos hacer ese uso cuando estamos componiendo generalmente cuando queremos darnos a conocer con él usamos super combinaciones de 11 con 7 con 9 con 13 y bueno están bien y pues si viéramos que para ellos están si nosotros hacemos una transcripción por decir algo de una danza de voladores es lo más común estos cambios de métrica entonces para ellos es tan sencillo aquí lo importante es identificar cuáles son las unidades mínimas significativas de cada estilo de cada género que además no solamente son musicales ojo lo musical va de la mano con el contexto van de la mano entonces por decir algo si se quiere trabajar con un son huasteco a lo mejor la gente dice bueno la armonía del son huasteco es muy sencilla porque es primero, cuanto y quinto grado pues sí pero resulta que desde un análisis lo significativo no es la armonía es la parte rítmica o sea si nos vamos a la parte rítmica de los rasgueos que si es un son a tiempo que si es un son a contratiempo que en función de qué contexto está es como nosotros identificamos ah ok ya me di cuenta que un son huasteco realmente la parte armónica no es lo significativo pero qué tal la parte rítmica y entonces ahí empiezas a hacer un análisis de qué están haciendo y bueno también de en qué contexto si te vas a un contexto de música de chantoros o de angelitos que es para curar tiene un significado diferente y es interpretado de una manera diferente pero si lo vas a una festividad de casamiento o de ciclo agrícolas los son se vuelven completamente diferentes entonces también hay que tener mucho cuidado con esa parte desde lo de lo musical y lo lo contextual porque a veces se nos olvida que todas las tradiciones son cambian yo finalmente se piensa que este estereotipo clásico de que los indígenas pues tienen que estar en sus comunidades pues por los recursos que tienen y actualmente no de verdad nos quedaremos asombrados de la cantidad de usos tecnológicos que manejan para difundir sus procesos de comunicación sus procesos de curación sus procesos educativos o sea realmente tiene una capacidad impresionante de enseñanza tecnológica entonces ya centrándonos en el jazz propiamente una de las características es que actualmente por ejemplo en Oaxaca es uno de los lugares pero pues codiciadísimos en cuanto a la tradición jazzística en la mixteca alta hay una tradición de banjo impresionante se utiliza el banjo que es como una reminiscencia de aquellas bandas que desde los años del 1884 del ejército mexicano que iba y hacía paso de Oaxaca Nueva Orleans se hizo un flujo impresionante hubo una comunicación impresionante de instrumentos de préstamos de intercambio en los principios del siglo XX recordemos que había muchos contratos o solicitaban muchas orquestas de banda de jazz para musicalizar salas de cine eso era muy bonito y finalmente en los 50 se da una impresionante conexión de jazz en los músicos entonces yo preferiría hablar más de culturas musicales de intercambios de fusiones y efectivamente la tradición siempre es movible finalmente una tradición se puede reinterpretar y esa reinterpretación nos llega a una innovación pero luego esa innovación se vuelve a ser una tradición y entonces es un círculo es un círculo de comunicación y yo creo que los jóvenes indígenas están en un urbanización impresionante que no nos la acabamos o sea si ustedes llegan con un chavo indígena te puede alburear y te da dos vueltas tú que eres un chavo urbano así de fácil y al revés los chavos urbanos están haciendo procesos de tradicionalización impresionantes y ese es el flujo finalmente con el internet como tú decías la globalización la migración o sea digo ahorita lamentablemente es un ejemplo horrible pero cómo es posible que esta pandemia esté en todos lados pues finalmente hay un ciclo de comunicación impresionante y esto a qué nos ha llevado a que la tradición oral antes como la la conocíamos antes de que ibas a una comunidad grababas platicabas en esta relación de cara a cara se ha transformado ya la tradición oral ya no es esta relación de cara a cara ahora finalmente con una pantalla tú puedes ver qué está pasando en IMEA puedes saber qué está pasando en un evento de hip hop en el Bronx puedes o sea tienes una comunicación impresionante y lamentablemente por procesos de migración forzosos o por gusto pues también te permiten como ese intercambio ese intercambio de comunicación y entonces yo digo que es un proceso de vuelta urbanización de lo tradicional y tradicionalización de lo urbano bueno no sé si estuve por ahí en el tiempo pero la dejaría por ahí en esta primera intervención muy bien muy bien Enrique súper interesante los puntos que pones la precisión conceptual la apertura en la visión este esta frase de que el jazz es libertad y y abramoslo finalmente pluralicemos si no hablemos sino de culturas musicales de juventudes yo agregaría de sexualidades de todo ahorita todo es pluralizar no hay un pensamiento único hay que romper con las categorías únicas cerradas este este diálogo entre tradición e innovación en donde yo siempre he dicho que toda tradición de hoy fue la innovación de alguien en alguna ocasión y finalmente esta idea de de la la función y el uso de la música indígena en donde hay códigos complejos y profundos que solamente pueden ser descifrados en su contexto en en el momento y e interpretando toda una atmósfera que se da en la comunidad bien vamos a nuestra segunda ronda una ronda abierta donde ustedes comenten lo que han comentado otros cosas que se les hayan quedado en el tintero le comento a todos nuestros invitados que el maestro Frenca Piz ha estado compartiendo archivos sonoros en el chat para los que quieran descargarlos hay muchos de ellos por el título identifico que son de esas irecuas probablemente de Blurepecha porque son temas muy muy importantes la orquesta de Quinceo etcétera muchas gracias maestro Capiz y continuamos con nuestra segunda ronda pidiéndole al maestro Onésimo García que en poco menos de diez minutos nos haga su balance sus reflexiones sus recomendaciones adelante maestro muy bien maestro muy bien muchas gracias y bueno este es una gran participación la que la que hemos tenido cada uno de los los ponentes muy interesante muy interesante cada uno de ellos yo estaba escuchando aquí ahorita al maestro Enrique Jiménez así sin querer lanzó una pregunta en la cual yo me identifiqué muchísimo con ello y esa pregunta que él lanzó dice de la siguiente manera eso es jazz eso es jazz y yo lo imaginé así como mirando a los juristas por así decirlo no viene a criticar no viene a a a juzgar a a las personas que pues que gustan del género de jazz tradicional el jazz puro por así decirlo pero cuando nosotros empezamos como Nunduba Nunduba ya esta agrupación empezó a a poner sobre la mesa como comenté hace un rato nuestra tradición musical oaxaqueña y lo aprendido en la escuela superior de música en música en este caso yo que estuve estudiando allá y como una persona que le gusta la docencia y le gusta compartir lo que aprende empezamos a hacer esas mezclas empezamos a retomar nuestra música aquí en Oaxaca se toca mucho los zones los jarabes las chilenas y cada una de esas músicas tiene sus características y yo encontré una en la cual yo me identifiqué mucho con la improvisación libre la música los zones ismeños por ejemplo sus introducciones sus finales suele suceder que aquí en la música tradicional que se toca en las fiestas patronales en la misma son así como compilaciones de músicas que se juntan jarabes que se juntan y en cada final en cada entrada hay mucha mucha improvisación y eso me gustó demasiado hablamos de un jarabe del valle por ejemplo hablamos de un jarabe mije hablamos de algunos zones ismeños y todo eso me pareció bastante interesante que poniéndole swing sacamos un primer disco como ensamble de jazz de la casa de la cultura oaxaqueña porque ahí empezamos esa música que nosotros retomamos hablemos de un jarabe del valle le pusimos swing sonó increíble para mí a mí me encantó sonó increíble y a donde quiera que íbamos lo disfrutamos lo tocábamos el mismo maestro Oscar Javier Martínez no me dejará mentir tuvimos mucha aceptación por parte de las personas que se daban esa oportunidad de escucharnos y que no iban a criticarnos sino más bien iban a escuchar algo que refrescaba sus oídos el mismo maestro O'Hama decía no este jazz hay que llevarlo a todos lados e incluso hasta en una cancha hasta una enramada íbamos a tomar café y tocamos jazz y tocamos los jarabes tocamos lo que traemos adentro pero qué pasa cuando ese disco empieza a distribuirse en la ciudad de Oaxaca ese disco empezó a ser muy criticado muy criticado hablando un poco acerca de los mismos colegas músicos tampoco yo puedo este criticarlos a ellos pero ellos decían eso es jazz eso no es jazz eso no es jazz esa es la tradición y pusiste swing y punto incluso voy a mencionar aquí al respetadísimo maestro Miguel Samperio él ya está en otra faceta de su vida me da mucho gusto que sea regenerado también en ese sentido él para mí es un maestro muy respetado uno de los grandes maestros del jazz le gustaba mucho mucho lo que es o le gusta mucho lo que es Charlie Parker y cuando él toca interpreta suena mucho a Charlie Parker él siempre nos decía ya dejen eso ya dejen eso mejor hagan otra cosa pónganse a estudiar y cuando nos encontraba ensayando por ahí con otros amigos que son un poquito así como de pocas pulgas y no aguantan ese tipo de críticas pues un día uno de mis amigos el maestro Samperio llegó un poco tomado y empezó ya dejen eso pónganse a estudiar en lugar de estar limpiando tu trompeta mejor limpia tu sonido y nos empezaba a dar con tubo el maestro ¿no? entonces el percusionista que tenemos no aguanta ese tipo de pesadeces y le dice maestro maestro por favor si no se va y vamos a romper la cara entonces se paró se paró el percusionista y así como haciendo la vinta el maestro Samperio dijo ya me voy ya me voy ya me voy entonces al maestro Samperio lo queremos mucho lo queremos mucho porque es un uno de los grandes saxofonistas que ha dado México lamentablemente las condiciones en las que él vivió bueno hizo que no dejara quizá tal vez un legado musical grande pero bueno a lo que voy a lo que voy es que nosotros como 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 Nundu Bayam tratamos de tener también una identidad musical y que esa identidad musical es si no suena un jazz puro bueno creo que también tenemos grandes ejemplos en el mundo como Ibrahim Maluf por ejemplo un trompetista turco genial fantástico que su papá agregó a su trompeta un cuarto pistón para tocar esos cuartos de tono dentro del jazz tocar esos cuartos de tono de su de su música propiamente entonces nos damos cuenta que las fusiones no se dan aquí en los estados de la república se dan en todo el mundo entonces creo que nosotros podemos hacer nuestra propia propuesta y que en lugar de decir eso es jazz como una pregunta mejor decir eso es un jazz pero muy propio de los mexicanos o muy propio de cierta región de los mexicanos entonces maestros pues esa ha sido mi intervención y pienso que nosotros si podemos tener ese jazz ese jazz mexicano desde nuestras trincheras muchas gracias muchísimas gracias maestro Onésimo un tremendo honor tenerlo entre nosotros este un gran músico y ahora que lo escuchamos pues además un gran conocedor de música en efecto el gran maestro Miguel Samperio además de gran jazzista fundador del quizá el primero y si no el primero el más importante en su momento grupo llamado Son de Merengue y años después muchos años tocando con Eugenia León gran músico y que según he escuchado ahí va en su recuperación ojalá ojalá por el bien de él y de la música en México gracias maestro Onésimo muchas gracias maestro Efren Capiz se han hablado varias cosas sobre el tema cuál es tu balance con qué te quedas de lo que se ha dicho o cosas que se te hayan quedado en el tintero en la primera ronda y que ahora nos quieras compartir el micrófono por favor maestro reactivar ya perdón bueno hay cosas muy interesantes que yo no alcanza el tiempo la verdad porque cada uno estuvo comentando en su área en su área de más influencia cosas que digo a mí me darían para incluso preguntar y hasta llegar quizá a controversia pero bueno a ver hay algo importante no quiero que se me pase porque yo creo que el objetivo de estas cosas es dilucidar y más que todo diría yo tomar cartas en el asunto y actuar o sea sí podemos estar discutiendo mucho pero más bien a ver yo lo que en concreto vería ok de que puede haber un sonido mexicano claro nada más que habría que tener muy bien definido a ver qué es el jazz el jazz es de origen gringo aunque tenga influencias de Francia y de otras cosas igual que la cultura mexicana la música mexicana es de origen podemos encontrar quizá orígenes hasta árabes que vinieron a través de España y luego aparte tenemos la influencia negroide la de África directamente aquí en Michoacán me parece digo en México no sé qué parte será vinieron de Mali Costa de Malfil y no sé qué otro lugar igual en diferentes partes de América llegaron diferentes tipos de afrodescendientes pero a ver en concreto lo que me interesa es comentar el jazz yo en un momento dado la veo como una herramienta de libertad de expresión el jazz es muy amigable con hasta con la música de los marcianos si llegan de repente los marcianos aquí y traen su música seguramente no va a ser el chachachar de los marcianos llegaron ya pero casi casi estoy seguro que haríamos muy buenas migas la gente de jazz haría muy buenas migas con los de Júpiter de cualquier parte del universo como vemos que es aquí el jazz te da mucho y recibe mucho es muy amigable entonces yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para ver bueno aquí la cuestión es de veras creemos que podemos dar un sonido alguna vez le pregunté a un músico muy destacado que si él pensaba que México podría aportar un sonido así como lo han hecho en su en su tiempo y lo siguen haciendo los los brasileños por ejemplo desde los 40 50 ellos ya tenían su propuesta mezclada con jazz con armonía de jazz en fin y ahora tienen un movimiento no solamente en el jazz sino en el rock en el pop en la música de cámara en la música académica enorme échense un clavado ahí en youtube ahora los cubanos bueno ahí tenemos el ejemplo de los cubanos también ahí tenemos el ejemplo de los españoles también que están funcionando con sus raíces folclóricas que es la música andaluza lo que es el flamenco de repente escuchamos a a Richard Bona por ejemplo que bueno él te puede tocar todos los estándares en el estilo pero también de repente lo vemos tocando con Mike Stern o con la Big Bang de 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 la Alemania Oriental que es una de las mejores orquestas y como suena Richard Bona muy africano o sea igual él puede sonar el sonido gringo el sonido europeo del jazz tal cual hasta lo más avanzado pero igual tenemos a un Richard Bona que aunque toque con gringos o toque con quien sea con los mejores músicos de Estados Unidos o europeos suena africano entonces ahí yo creo que eso depende de ubicarte como músico hay que conocer el jazz las herramientas que nos da el jazz y también hay que conocer la música en este caso mexicana la pregunta es si estamos dispuestos y abiertos a conocerla porque yo creo que ha habido mucho malinchismo en cierto momento y nos negamos a conocerla o sea hay tantas cosas valiosas nada más que como no son complicadas o no tienen ese lenguaje moderno pues no les hacemos caso hablo de los jazzistas como que somos muy estrellas y nos sentimos muy yuyuyuyuy y la verdad es que luego no nos fijamos en que ahí en la música mexicana incluso piezas que son muy repetitivas ahí hay una riqueza enorme nada más que la cuestión es cómo lo miras tú qué quieres encontrar y entonces estás otra pregunta sería bueno a ver tú que conoces de México que esa es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos no solamente los jazzistas creo que en el rock ha habido más avance más avance ahí porque ya están haciendo rock en Sosil en Purépecha en Mije en Náhuatl en fin están asimilando sus culturas y están imponiendo lo que bueno para ellos es distintivo que es una de las cosas es el idioma ahora por eso hablaba de ver el jazz y el movimiento musical como una herramienta pero a final de cuentas creo que tenemos que investigarnos a nosotros a ver si conocemos la música mexicana como tal con todo ese amplio abanico de posibilidades que tiene porque la música mexicana no solamente es la muy poco digo de lo que tenemos casi muy poca información que es la mesoamericana pero luego vinieron ya el periodo de la colonia el de la independencia reforma revolución entonces ahí se van dando muchas influencias sobre todo que venían de Europa de fuera igual hasta de los chinos había influencia ¿no? de no sé qué tantas otras naciones pero la cuestión es preguntarnos ¿quién eres tú? entonces ¿yo dónde estoy viviendo? en México yo fue lo que me estuve preguntando bueno si ando en el jazz y y estoy tocando latín bosa nova admiro a weather report chicorea etcétera etcétera pero entonces esa pregunta que me hicieron a mí en el en el en San Miguel de Allende que me cayó como hielo yo es lo que yo propondría ¿quién eres tú? eres mexicano bueno conoces tu música mexicana y si no la conoces pues hay que conocerla porque yo creo que es la única que nos puede ir dando pautas a seguir igual vamos a seguir tocando estándares porque nos encantan todo lo gringo todo lo que viene de Europa de África de Cuba de Brasil etcétera etcétera pero y nosotros ¿quiénes somos? entonces es donde hay que ponerse en contacto directo con la música folclórica de México porque creo que es lo que nos daría más color hay que escuchar sones de mariachi sones jarochos hay que irse a los fandangos alguna vez llegamos a andar por allá hay que irse a las bodas purépecha la noche de muertos hay que ir a ver qué hacen los huicholes la ceremonia del peyote aunque no le entren pero hay que ver qué hacen es música a veces tan sencilla que la menospreciamos pero entonces aquí la cuestión es tú como gente que está cercana al jazz que es una música universal y que tienes muchas herramientas te da muchas herramientas para dar y recibir ¿qué haces? o sea la pregunta es ¿quién eres tú? como decía el cuento de Alicia decía Alicia es que quiere ir para acá es que me gusta lo gringo es que me gusta lo noruego me gusta Jan Garbari me gusta Yusundur me gusta Dafer Yusef me gusta etcétera pero al final le pregunta a la oruga ¿quién eres tú? entonces ya cuando sabe se dan cuenta de quién eres entonces creo que ahí va a haber muchas direcciones y vamos a poder yo creo que vamos a poder consolidar un sonido nacional mexicano aún tocando estándares un sonido nacional que nos identifique como nación así como lo tienen por ejemplo los brasileños como lo tienen los cubanos los venezolanos los peruanos también tienen su su música que de repente te transportan ahora algo importante para eso para mí es como un parámetro no sé si lo compartan igual y no pero no importa es cuando escuchas esa música cuando escuchas a Gismonti cuando escuchas a Carlos Llovin a Caetano Veloso a Milton Nacimento ¿a qué lugar del mundo te vas? yo me voy a Brasil cuando escuchas a Richard Bona yo me voy a África cuando escuchas a Pedro Irrazaba Irrazalde o no sé un saxofonista español cuando escuchas a Paco de Lucía a Chano Pozo ¿a dónde te vas? pues a España yo no me voy acá con los gringos entonces cuando tú haces tu jazz ¿a dónde pintas? ¿a qué lugar pintas? entonces yo creo que esa es una clave para mí y por ejemplo en el caso del maestro Onésimo estuve escuchando parte de su material y efectivamente yo me fui a Oaxaca entonces independientemente de las críticas musicales técnicas de que si le dijo el maestro Samperio ya pónganse a estudiar que no pierdan el tiempo bueno una algo característico que yo sí quiero destacar es cuando escuchas un tipo de música ¿a dónde te vas? y entonces para hurgar en la mexicanidad me parece que lo importante es ya a final de cuentas el resultado sónico ¿a dónde te vas? tú como yacista mexicano que quieres proponer y que estamos hurgando en el jazz indígena ¿por qué? bueno yo lo entiendo que es por un color por algo distintivo que solamente se da aquí en México entonces cuando tú presentas tu material y alguien más lo escuche lo escucha ¿hacia dónde se va? ¿se va a México? se va por ejemplo yo lo que quiero es lo que quiero pintar en el caso de mi proyecto de Blu-Repecha en lo latino pues es es lo latino es mi visión de lo latín pero entonces en la cuestión de Blu-Repecha es yo quiero que no solamente escuchen como un son abajeño sino además lo puedo bailar ¿sí? y entonces de esa manera yo puedo transportar sónicamente a los oyentes a que se vengan a Michoacán digo con la herramienta del jazz con la armonía de jazz o de rock o de lo que sea entonces yo creo que ese sería por ejemplo un punto lo que comentaría otra cosa a final de cuentas también que quiero comentar que no se me pase es la importancia que tiene este tipo de eventos y además una una propuesta de para los organizadores también que bueno está bien que hablemos de esto del jazz si no hubiera un músico tocando Julio Cortázar no existiría ni existirían los cines de jazz ni el cine club de jazz o sea lo importante es tener un músico ahí en el escenario arriba tocando y proponiendo y entonces la propuesta es bueno yo esperaría que en un futuro además de este tipo de encuentros que es muy valioso muy enriquecedor también pues que inviten a tocar a esas gentes que tienen propuesta bueno gracias gracias maestro formidable pues ya desde antes de esta mesa con el doctor Alonso Hernández vimos que es necesario darle continuidad a esto porque no nos da tiempo simplemente escuchar a cada uno de ustedes diez minutos a cada uno así como síguele síguele no pero hay un programa que hay que entonces yo creo que ya el doctor Alonso está tomando nota para que abramos quizá un ciclo de conferencias y conciertos donde donde en efecto eso que hace Blurepecha Blues Jazz Urepecha bueno el nombre suena bien pero como suena la música es ya y ahí ya podemos hablar desde otra perspectiva y claro que sí maestro Capiz tomamos el el reto que nos ha dejado sobre la mesa para darle continuidad antes de pasar a la segunda intervención de OXAMA me permito no puedo no puedo de plano que se concluya esta mesa sin agradecer al doctor Luis Jesús Galindo Cáceres él es un investigador de enorme nivel y estudioso del jazz en México quien quien publicó este libro que se llama el jazz en la ciudad de México donde hace un estudio no solamente de la historia sino todo un sistema de ingeniería social de la comunicación para el fortalecimiento del jazz muchas gracias doctor creo que por aquí andas entre nosotros y va a ser un gusto escucharte pasado mañana jueves 26 a las 10 horas con la conferencia el jazz y las comunidades indígenas muchas gracias por tu apoyo tu solidaridad y tu complicidad continuamos maestro OXAMA maestro McGregor si si me permitiera nada más una un comentario rapidísimo está con nosotros ya Harry King entonces pues explicarle al maestro Harry King que estamos cerrando la mesa de jazz y la música indígena maestro Harry King bienvenido estamos aprendiendo lo que no habíamos aprendido en 40 años le pedimos entonces que nos tenga un poquito de paciencia y usted le va le va a encantar lo que se está aquí diciendo porque aquí están cayendo los 20 importantes a borbotones ¿sí? entonces pues estamos cerrando y muchísimas gracias 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 maestro por su comprensión Harry King gran gran un portento de músico gracias OXAMA adelante por favor muchas gracias me voy a ir rapidito para ya ir concluyendo bueno simplemente comentar que efectivamente como dijo Nésimo yo participé con Nonduba ya durante un poquito más de tres años grabamos el disco más reciente que tiene Nonduba en el 2008 que se llama Movimiento Contrario y efectivamente me tocó vivir esas realidades de por ejemplo ir a tocar a un festival de jazz de la Ciudad de México donde el jazzista con el que alternamos pues como que no le gustaba mucho que estuvieran ahí unos músicos haciendo esta cosa indígena como rara o mestiza pero también la posibilidad de tocar en comunidades donde nunca se había tocado jazz y que la gente ni siquiera tenía que saber lo que se estaba tocando para disfrutar la música esa es la maravilla de la música en general y de este tipo de lenguajes no olvidar también que en los asuntos digamos meramente sónicos como lo dijo el maestro Frenca Piz la enorme labor que hicieron grupos como Astillero y Sagbé Sagbé coloreando ahí algunos de sus temas con las rítmicas de las músicas indígenas y mestizas pero sobre todo Astillero haciendo dos cosas muy importantes por un lado adentrándose en el conocimiento de las músicas de raíz y trasladándolas al lenguaje del jazz y a los lenguajes del jazz pero además dentro de un contexto que creo que es algo en lo que todos coincidimos en este momento en esta mesa que estas músicas tienen un contexto porque si las vemos en el contexto entonces también vamos a poder disfrutar del jazz que hacen músicos mexicanos que no tienen la influencia de lo indígena y también podemos respetarlos como jazz entonces mientras haya un contexto vamos a poder disfrutarlo no podemos caer como decía Onésimo en purismo y decir si no tocas los leeks de Charlie Parker no estás tocando jazz pero tampoco podemos caer en decir es que si no estás tocando las rítmicas de la música de raíz no estás tocando jazz mexicano yo creo que mientras haya contexto vamos a poder entender que en este país existan proyectos tan interesantes como Sac B o Astillero o Efren Capiz o Nunduvaya con proyectos como Mark Anderud o Héctor Infanzón o Enrique Neri o Germán Bringas me parece también que del lado de la difusión hemos fallado los difusores nos ha faltado ser más inteligentes y asertivos a la hora de darle espacios de difusión a esta música tan maravillosa que hacen los mexicanos yo recuerdo haber ido en el año 99 al Festival de Jazz de Morelia quizás el maestro Frank Capiz no recuerde pero hasta me parece que estuvimos en su casa ahí dos jovencitos que iban de Oaxaca a cumplir el Festival de Jazz y bueno pues hemos fallado porque en estos estos años no hemos sabido construir digamos de manera asertiva una plataforma que ya la estamos intentando a través de Radio Jazz pero creo que nos hace falta trabajo por hacer en el sentido de ser más críticos y estar más preparados para poder llevar como periodistas y como difusores esta música a la mayor cantidad de gente posible y ahí entra algo fundamental que es la creación de públicos nosotros no podemos pensar que la gente simple y sencillamente va a aceptar la música porque es buena eso es un mito no es así desde el periodismo musical nosotros sabemos que la creación de públicos es muy importante por lo tanto la capacitación y la profesionalización de los difusores y divulgadores del jazz es fundamental en este país también es importante decir que esta tradición de las músicas de raíz mezcladas con los lenguajes del jazz en México ya tiene representantes por supuesto en las jóvenes generaciones que están aprendiendo de los maestros creo que como alguien dijo también por ahí en el caso del rock por ejemplo del rap del ska ya hay incluso estudios culturales hay un libro muy interesante que se llama Etno Rock los rostros de una música global en el sur de México este libro que les muestro acá que pone digamos el acento en lo que está pasando con el rap con el rock con el reggae en el sureste mexicano pero también existe este libro que ya mencionaba José Antonio McGregor el libro del Atlas del Jazz en México donde ya se puede de alguna manera ver que en nuestro país existe el jazz en prácticamente cada ciudad mediana de este país desde hace muchísimos años y solamente un dato muy importante esto que decía el maestro Fren Capiz y que es muy importante el hecho de saber dónde está la influencia de lo mexicano en el jazz ya hay estudios muy serios desde los Estados Unidos pero también desde nuestro país que demuestran que la presencia de músicos mexicanos en el jazz en el siglo XIX fue muy importante para ese caldo de cultivo para lo que posteriormente en los albores del siglo XX sería el jazz en este libro en este libro del Atlas del Jazz el investigador y músico tamaulipeco José Castañeda hizo una investigación de 10 años sobre esta historia que ya deambulaba sobre los tíos sobre Lorenzo Tío y la orquesta del octavo regimiento que se habían ido a Nueva Orleans y tal él tiene en este libro la historia de su investigación de este hombre que se llamaba ahorita les voy a comentar Marcos L. Tío que había nacido en Nueva Orleans en 1928 y que llegó a Tampico a trabajar en la incipiente industria petrolera aquí nacieron otros hijos suyos entre ellos el famoso Lorenzo Tío que nació mexicano después el padre el patriarca de esta familia muere y los tíos tienen que regresar a Nueva Orleans siendo músicos muy jovencitos y allí es donde se involucran con la escena de las músicas que después darían nacimiento al jazz en los Estados Unidos entonces la presencia de lo mexicano en el jazz empieza ya a ser correctamente documentada y eso es un dato no menor y finalmente creo que coincido también con el planteamiento de que nos abramos a la posibilidad de escuchar estas músicas yo recientemente en las transmisiones que hago en Facebook a través de mi página que se llama Historias del Jazz hablé de esto el jueves pasado puse la música de Blurepecha y creo que también habrá que destacar el trabajo que hizo por ejemplo Arturo Cipriano que es un músico que ha abrevado no solamente las músicas de raíz en México sino de América de la América Negra también de la música de raíz afrodescendiente y Cipriano hizo en Oaxaca con un guitarrista que se llama Gil Gutiérrez hizo música que después Cipriano presentaría como el disco El Costumbre que es este aquí se los muestro un disco donde Cipriano retoma también la improvisación libre basada en las formas de la música de raíz que tocó en Oaxaca cuando vivió brevemente por acá así que hay una historia fascinante que yo creo que también ese es un punto flaco en nuestra historia del jazz no tenemos en la actualidad un libro que con el rigor académico historicista de las fuentes primarias cuente la historia del jazz en este país como si existe por ejemplo el libro de Chema García en España del Foxtrot al jazz flamenco o el libro que tiene este precioso libro que escribió Sergio Pujol que se llama Jazz al Sur Historia de la Música Negra en Argentina en México tenemos el libro de la Inderbez pero desafortunadamente es un libro que no tiene un rigor histórico son datos interesantes algunos divertidos anecdóticos pero no podemos tomarlo seriamente como una fuente para contar la historia del jazz esa es otra tarea pendiente que tenemos y creo que con estas charlas con estos encuentros con músicos tan extraordinarios en el sentido del trabajo que están desarrollando como es el caso de Onésimo del maestro Efraín Capiz y de todos los que están aquí también de alguna manera escuchando creo que se hace muy necesario que las plataformas de divulgación como son los festivales los encuentros los programas de radio de televisión tengan una mayor presencia de esta música y ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros como divulgadores yo de entrada y para terminar ofrezco el espacio que yo tengo en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión justamente este sábado a las 8 de la noche comenzaremos un espacio semanal de 8 a 9 que se llama Perfiles del Jazz Mexicano que va a ser una hora semanal dedicada solamente a una selección musical de jazz mexicana yo tengo mi programa que se llama El Sexto Continente donde hablo de jazz de todo tipo y aparte los jueves hago una transmisión vía Facebook además de la plataforma Esfera Jazz y de Radio Jazz estamos a sus órdenes para la divulgación de sus proyectos musicales muchísimas gracias al maestro José Antonio Magrégor por la invitación Alonso al maestro Fren Capiz a Onésimo que bueno también tuve la gran fortuna de compartir con él escenarios y aventuras musicales y bueno pues estaremos pendientes para seguir apoyando la difusión del jazz que se hace en este país muchísimas gracias a todos a todos